Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo 57, que por Dios nos tienen dando esos avances súper atrasados porque no los están subiendo en la noche sino hasta la tarde, imagínense. Así que señores, pues en estos avances vemos la cara de preocupación y de enojo de varios de los concursantes. Vemos a Otoniel, la cara de Tarzán no la cambió por nadie. También vemos a Criollo, a Maleja bastante enojados porque pues obviamente ninguno de esos dos equipos quiere que le quiten el dinero y ninguno se quiere ir tampoco. Entonces lo que nos da a entender es que esta prueba va a ser bastante difícil, es igual a una que vimos también el año pasado. Más bien esto será como una especie de suerte porque aquí cualquiera puede ganar, hasta Criollo puede ganar, que es uno de los que están diciendo que podía irse porque es el más flojito de todos. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.